El taller de seguridad social estuvo precioso. La gente de Montevideo se fue encantada con la cantidad de 35 personas siempre. A veces había un poquito más, a veces un poquito menos, pero 35 personas dieron el diploma, el certificado. Te cuento de, empezamos con el martes y jueves, de 15 a 16 horas tenemos yoga. Educación física tenemos los lunes y miércoles de 16 y 30 a 17 y 15 y de 17 y 30 a 18 y 15. Tejidos con dos agudos y crochet tenemos los lunes a la hora 15. El teatro tenemos los viernes a la hora 15. Nos queda el coro, que lo más probable es que lo hagamos un miércoles, porque es el día que nos queda libre. Y después tango y danza que no sabemos a qué hora ni qué día, porque tenemos que ver a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Se está realizando? Sí, porque no tenemos día. Tenemos día pero más tarde, la gente después de las 5 no quieren venir. Con la gimnasia es un problema, porque se termina 6 y cuarto y la gente dice que es demasiado tarde. Entonces, no sé, vamos a ver esas dos cosas como quedan. En el coro lo vamos a hacer, y eso sí lo tenemos que hacer, porque lo queremos formar para ir a competir a San Gregorio Polanco en noviembre. Así que eso sí o sí, tenemos que ponernos las pilas y salir a cantar, aunque no sepamos. Vamos a ir con Punta de Valdés, con Cristina. Así que vamos a irnos a lo mismo con el coro. Eso es lo que tenemos por ahora. Y va a haber una fiesta también, ¿no? Creo que es el 21 de abril. El 21 de abril tenemos el baile con los dos de acá, que también esperamos mucha gente, porque con ese platita vamos a hacer la cancha de tejo. Así que vamos a tratar de que vaya bastante gente para poder hacer la cancha lo más lindo posible. Vamos a hacer una cancha de tejo conjunto con el municipio y la plaza de porte. En la plaza de porte la vamos a hacer. Entonces necesitamos recaudar fondos. Y eso lo tenemos destinado para eso. Y así que el 21 con los dos de acá, ¿a qué hora va a ser? Como siempre. Sí, a las 7, como siempre, a las 7. Sí, sí, es un domingo y a las 7. Es un horario lindo porque a las 10.30 a las 11 ya termina y ya no es tan tarde tampoco. Para los de un domingo no es tan tarde. Y esta movida del tejo, bueno, es algo nuevo que también se creó y mucha participación, digamos, de los abuelos. Sí, nos encantó. Nosotros fuimos a Punta de Valdez, invitados por Cristina. Y nos encantó, nos vimos más entusiasmados. Y nosotros no tenemos lugar porque nosotros estamos pensando en hacer para atrás algo. Y bueno, no tenemos lugar, la verdad. Porque no podemos ampliar un dinero para que dentro de unos meses no. Y bueno, Cristina nos ofreció la plaza de porte y nosotros encantados. Y además para todos, porque no solo para nosotros, para todo el mundo, para todos los que quieran ir. Y después para los jóvenes también. Podemos hacer una competencia abuelo y nieto, estaría buenísimo. Estaría muy bueno. Después veremos que, después Cristina tiene muchas ideas, van a surgir muchas cosas.